Bienvenidos a Despierta Tampa Bay, les acompaña Sari Carmen Rivera y en esta mañana me acompañan mis amigos del concesionario Moss & Nissan en Newport Ricci y tengo aquí un nuevo integrante de su departamento de servicio al cliente para el latino de Tampa Bay con nosotros Ricky Santana, gerente de ventas y ahora el nuevo integrante César Espinosa, colombiano y de la capital. Bienvenido César. Gracias, muy amable. Comenzamos contigo César, tu experiencia, ¿cómo ha sido con colaborar? By the way, de hecho, bien importante, César comenzó como cliente. Imagínate tú. Bueno, mi experiencia en Nissan fue increíble, yo llegué en busca de un automóvil y en realidad fue algo eficaz, rápido, el tiempo en Día de Soro, todo el mundo no quiere demorarse mucho tiempo y ahí lo mejor de todo es que hablamos el idioma que nos quisieran que habláramos en todos los lugares que fuéramos. Así que estás allí disponible para todas las personas que buscan un carrito nuevo o usado. Hablando de vehículos nuevos y usados, Ricky, voy contigo acerca de este mito que a lo mejor existe porque aparte del idioma que puede ser un impedimento para muchos, el tener el dinero porque qué bonito es escoger un vehículo, pero ¿cómo lo pago? Entonces, mitos acerca del seguro de GAP. Ok, mucha gente tiene miedo cuando llegan a las oficinas de financiamiento porque saben que le van a ofrecer diferentes cosas. Te voy a hacer una pregunta, tú tienes un celular. Sí. Ok, y son caritos, 900 mil pesos, casi mil pesos por un, y los tienes asegurados, ¿verdad? En caso de que hay un fallo. Ahora vas a invertir 20 mil pesos y no vas a protegerlo tampoco. El seguro de GAP te va a dar paz porque, como tú sabes, los carros pierden su valor. Tú no tienes culpa de un accidente ni de la naturaleza que te lo roben, pero sí vas a ser responsable por la diferencia en el valor del carro y lo que se debe. El seguro de GAP te cubre eso. ¿Por qué no, por unos cuantos pesitos más al mes, proteger su inversión? Sin duda. Así que, bueno, también una información importante para usted que nos ve en pantalla es que, aparte de poder obtener ese servicio, el proceso de financiamiento también, personas como César, que hablan español, lo llevan de la mano. César, cuéntame rapidito acerca de ese proceso. Claro que sí. Básicamente, pues, como les dije, empecé. Quiero invitarlos a todos para que vivan una nueva experiencia con nosotros. Queremos darle el mejor servicio de corazón, tratarlos como familia. Y lo mejor es que hablamos un mismo idioma que nos hace aún más cómodos al respecto. Así que, ¿tú acompañas al cliente en caso de que tenga que, ya va a entrar en el proceso de financiamiento? ¿Estás con él? Claro que sí. En dado caso de que sea necesario, yo estoy ahí presente para dejarle esto y clarificarle cada palabra para que no se vayan con ninguna duda. Excelente. Muchísimas gracias por su visita a Despierta Tampa Bay. Para más información en casita, visite noticiasya.com bajo el segmento. Pregúntele al concesionario. Buen día.